El subgerente de Segalmex Licons en Baja California Sur, Luis Maya Goitia, confirmó que están trabajando para lograr la compra de leche a productores de Ciudad Constitución mediante el programa Precios de Garantía. Dijo que Segalmex, en la entidad, no cuenta con una planta, por lo que están buscando los mecanismos para hacer la compra, procesarla y que se vende en la entidad a familias de escasos recursos. Tenemos que ver que las reglas de operación cumplan cada uno de los pequeños productores. Nuestras reglas de operación son muy claras. El precio tiene que ser, para que formes parte de Precios de Garantía, deben de ser productores que tengan menos de 100 vacas, cuestiones así, nada más se llega a un tope de ordeña diario, cuestiones que son un poco más técnicas. Poder apoyar a la mayoría de los pequeños productores. El funcionario federal reveló que en un par de meses podrían confirmar si se logró el acuerdo para la compra de la leche a productores de Ciudad Constitución. Tenemos 28 mil, casi 29 mil beneficiarios a lo largo de todo el estado, en 118 lecherías, unas en conjunto con las casi 200 tiendas que compartimos con nuestra otra unidad de negocio que es Diconsa, que es el programa de abasto rural, donde son las tiendas. Ahí tenemos estos 28 mil, cerca de 28 mil 900 beneficiarios. Con imágenes de Bismarck Moirón para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.